Varios miles de personas que todos los días llegan a la ciudad desde los barrios periféricos para revolver, clasificar y vender la basura que los vecinos dejan en las puertas de sus casas. Siempre hubo gente que hizo esta actividad, pero se agudizó en tiempos de crisis. Y más aún en esta última crisis. Prácticamente la gente se quedó sin trabajo. O sea, no es que despedían a una persona. Empresas enteras. Para los otros habitantes de la ciudad, para los que no hacen este trabajo, los cartoneros son invisibles. Para el que saca la basura no es importante sacar una bolsa con una cuarta parte de residuos, pero para mí sí, es invisible. ¿Hay algo que tiene que ver? No, en eso lo ves. Si cirujian es mejor que roben. No se olviden que esto es un cambio cultural que estamos haciendo. Porque ni siquiera lo estás mirando como si te estás dando una ayuda o un alismófilo. Y vos no estás pidiendo un alismófilo. Te estás pidiendo que te den laburo. Porque una cooperativa de cartoneros no cuaja en ningún lado. En ninguna mentalidad empresarial no cabe. Chao, gracias. Aparte que es una satisfacción bárbara cuando la gente te atiende y te dice que sí, porque... Decís, bueno, no estoy al cuete toda la mañana. El tema de la dependencia. Nosotros no queremos depender de nadie, de nadie. Porque el argentino no asume la realidad que tiene. No todos los cartoneros viven en ranchos. No todos los cartoneros provienen de las villas miserias. Arrastrar un chango, agarrar un escobillón, o atender un teléfono, o qué sé yo, o trabajar de estudiante de cocina, es igualmente digno. La verdad que la gente puede comer con este trabajo. Macri dijo a los cartoneros que hay que meter a los presos a todos. Pero como él, hay muchísima gente que piensa exactamente lo mismo. No nos quieren ver en la calle. Les sacan el trabajo, terminan quedándose con lo que vos empezaste a construir. No me siento. Y nosotros tenemos que salir a defender la única actividad que nos queda. Y ellos salen a lucrar. Para conocer la economía y la historia de una ciudad, hay que ir a los basurales. ¿Quién hubiera imaginado que un día volvería a la Argentina para ver cómo los ricos se pelean con los cartoneros por la propiedad de la basura? ¿Usted qué hace con la basura?